No te puedo confundir, ni ellas tampoco, yo no las puedo explicar, como las puedes amar tan tranquilamente, yo no puedo comprender, como se pueden caer, no me dejan a ver, no estés de loco, me dejo una explicación, aunque es imposible salir con la voz, aquí va mi explicación, y me llaman sin razón, corazón loco, una es el amor sagrado, compañera de mi vida, mi esposa y madre, mi bebé, y la otra es el amor plinino, complemento de mi alma, y al que no renuncie a ver, y en esa tumba sabe, como se pueden caer, no mueran a ver, no estás loco. No. 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 Y ahora ya puedo saber cómo se puede encarar tu madre a ver. Y no estás loco. 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 Y aunque tú me echas en el abandono. Y aunque tú mataste mi ilusión. Me dio de maldecir tan con juzgón, en mis sueños tan conmón. En mis sueños tan conmón de bendición. Sufro la inmensa paga de tu atrevido Siento dolor profundo de tu palcadrilla Y lloro sin que tu sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Y lloro sin que tu sepas que el llanto mío ¡Gracias por ver el video! Y aunque tú me has echado y me levantó Y aunque tú mataste mis ilusiones Te padeciste con tu tonto Y mis sueños te conmigo Y mis sueños te conmigo Y mis sueños te conmigo Y sus sueños te conmigo Siento todo lo profundo de tu partido Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene la rima negra 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 Tiene la rima negra